¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia sorprendente Y es que Ubisoft vende más para PC que para Xbox One en el último cuarto del año El último periodo de las ventas para compatibles son mayores Es que Ubisoft ha desvelado que el primer cuarto del año ha vendido más juegos en PC que en Xbox One en el primer cuarto de año El informe de ventas de la compañía ha notificado que los juegos para PC han contribuido un 24% a sus ventas generales Siendo el porcentaje de Xbox One de un 22% Esto significa que para ser exactos hay un 3% de crecimiento en PC que no está presente en la consola de Microsoft PlayStation 4 ha aportado un 38% en sus ventas, un 6% menos que el año pasado y Nintendo Switch un 5% El informe ha desvelado también que en Norteamérica hay un gran mercado para Ubisoft Consiguiendo allí el 45% de sus ventas totales, habiendo un 35% en Europa y en el resto un 20% Dicen que han tenido un récord en el primer cuarto que ha excedido sus expectativas Los DLCs lanzados durante el primer cuarto de año para Far Cry 5 y Mario & Rabbids Kingdom Battle han dado sus frutos No está claro con exactitud que ha hecho cambiar los números de ventas para el crecimiento en Switch durante el último año Ha impactado sin duda en la cantidad de juegos que se ha vendido Ubisoft tiene una interesante línea de contenido digital para el segundo cuarto de 2018 Esto incluye más DLCs para Far Cry 5, South Park, Retaguardia en peligro y otras cositas Así que ya sabéis, comentad como siempre en la caja de comentarios utilizarla Muchas gracias a todos por estar ahí, dejar vuestro like, ayuda muchísimo, es un like y no cuesta nada Pero sobre todo, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te notifique Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!